Pero también hay que hablar de los números de casos que se están presentando en las instituciones del Estado, principalmente en los que se encuentran en la primera línea de atención y combate al COVID-19. Por ejemplo, el cuerpo médico, los socorristas y también elementos del Ejército. Y es así como las autoridades, el alto mando del Ejército ha confirmado que también se sigue incrementando los casos positivos dentro de las filas. Así que estos están siendo atendidos en el hospital militar. Hemos rebasado ya los 250 casos positivos dentro de la Fuerza Permanente. Esto es las unidades operativas y las unidades administrativas y de apoyo. Resultado también de estos 250 casos positivos, se ha puesto a más de 400 elementos en cuarentena preventiva. Este es personal que ha estado en contacto con quienes han dado resultado positivo, que fueron evaluados y ellos mismos han dado negativo. Sin embargo, se les coloca en cuarentena y bajo observación por un espacio de 14 días. Para monitorear sus síntomas y ver que no se conviertan más adelante en focos de infección y de contagio para quienes trabajan con ellos y para sus respectivas familias. Autoridades del Ministerio de la Defensa dieron a conocer que de los 250 casos positivos en el Ejército, ya se lamenta el fallecimiento de un especialista de la Brigada de Operaciones para Montaña, quien murió en la primera quincena de junio.